Luna está sola, tenía un planeta y le paseaba las olas No era la única en sumar y es que amar es difícil cuando hay alguien más Venus le dijo, no te mereces que hagan eso contigo ¿Cómo te puede hacer llorar y olvidar que eres tú la que lo hace brillar? Cuando el sol se esconde, lo mira desde donde de noche se encontraban Y aunque no quiera verlo es difícil cuando hay tanta gravedad Es algo que ya no puede evitar Básicamente aquí estamos los dos La luna salió, el planeta eres tú Y sigo girando, buscando una luz Probablemente otra vez saliera el sol Pero aquí soy yo, porque aquí estás tú Te quedas girando esperando mi luz Como si fuera normal, lo intentamos y está mal Porque tú no eres capaz de darme un beso y no volar Ya ni hace falta que estés sola, te hago falta, escribe sola Y es tu culpa si se descontrola Pero me pides espacio, ya lo intentamos y quedó vacío el espacio Contigo y las estrellas, yo no puedo ir despacio Conmigo tú te estrellas como un loco, te salvo Cuando te vi entre la gente, entendí de repente que no somos tan diferentes Básicamente aquí estamos los dos La luna salió, el planeta eres tú Y sigo girando, buscando una luz Probablemente otra vez saliera el sol Pero aquí soy yo, porque aquí estás tú Te quedas girando esperando mi luz